La invita, invita A ver, a ver eso A ver como hace, como hace Imita todo Imita todo Genia No, no, la saco ahora Igual, igual es Aylén La invita igual Aylén Igual Señores, va a jugar Fátima Flores Vamos, sí, vamos A ver como le va a Fátima Estrena el 19 de diciembre En Carlos, se puso Después de ella, ah, estaba ella, sí, claro Imita a alguien, no, no imita A nadie, preparada, lista Jacqueline Jacqueline, ya, sí, Jacqueline Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Jacqueline, Jacqueline, ay, no No, 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 no pudo ser No, no pudo ser, el aplauso para Jacqueline, ahí está señores Es el momento de Fátima Flores Nerviosa, eh, te juro Es lo último que hace en Buenos Aires porque después se va a Carlos Paz Ay, sí, atención, Córdoba, atención, país Carlos Paz, el 19 de diciembre Esperá, esperá, como alguien, como alguien Hacelo Hola, te quiero contar que me voy a ir a cocinar Sí, lo dejo a la fe, le pego una patada Me voy a Carlos Paz a estrenar con Fátima Hola, chicos Chicos, chicos, traje un huevos Poné huevos, tío Poné huevos Ahí está, va a estar en el Teatro Candilejas Fátima Flores es única en la Villa Zune Es única en todos lados, pero va a estar en la Villa, en Carlos Paz Preparada Fátima Flores ¿Cómo es este juego, Fátima Flores? Si me lo podés explicar, pero como alguien Ay, querido, hay que romper ¿Qué es esto? Ay, que es un chorizo Un chorizo lo tengo que romper Voy a hacer la imbatibla De a todo o nada Fuerte el aplauso Para aquí tu casca Me lo borbo Sí Ahí está Susana Preparada Lista para uno más Así que, a ver, decime algo del Rasta Del Rasta como alguien ¿Qué me contás del Rasta? Como el Alfano ¿Cómo que...? Ah, ¿como el Alfano? Chicos 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 Me gustó Me gusta Rasta Me gustó Me pego un viaje Que me voy a Dubái con el Rasta Y la paso bomba Y me olvidé de Alem Sos un conductor extraordinario Extraordinario Me gustó Compré Preparada, Fátima Flores ¿Lista, Fátima Flores? ¡Ya! ¡Vamos, a ver! ¡Fátima, mirá! ¡Esta es ella! ¡Eso! ¡Espentacular! ¡Eso! ¡Fátima! ¡Fátima! ¡Ya! ¡Sí! ¡Llegó! ¡No! ¡Se puede agarrar el de abajo! ¡Ay! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No porque se le cayó uno! ¡Se le cayó uno! ¡El aplauso grande para Fátima Flores! ¡El aplauso grande! Le puse todo Pero bueno, no llegué Vas a estar en el teatro Voy a estar en el teatro Candilejas En Villa Carlos Paz Que adoro Después de cuatro años Vuelvo a Carlos Paz Así que allá estoy Si quieren reírse Pasarla bien Espectáculo súper familiar Fátima Flores es única en la Villa Ok, vamos a cerrar el programa Pero como alguien Cerralo y se viene Telenoche ¡Ay! ¿Cómo quién? ¿Quién quieren? ¿Cómo quién? Pidan, pidan Pidan, pidan, pidan ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Pero qué es esto? Me voy a Telenoche No puedo creer Me voy a Telenoche Y ¿sabes qué, papi? También que le está acá presente La señora Claribel Medina Que no puedo creer Que nunca te da el pase, papi ¿Por qué no te da ese pase? ¡Ahí está! ¡Chao! ¡Hasta mañana! Hoy tenemos... ¡Chao! 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 Gracias.